Una bebida de este tipo es de las más solicitadas en la Feria de San Marcos. Lleva un litro de cerveza combinada con salsa. Ahora con el calorcito, cientos de litros se expenden aquí. Para este caso, las micheladas son las más populares en la Feria. Estas bebidas podrían ser las más solicitadas mientras hacemos un recorrido por los diferentes lugares de la Feria. E incluso, se les cataloga como una de las bebidas donde no se puede incurrir en una acción de adulteración. Eh, pues más que nada, tanto identificar yo pienso que es un poco difícil. Más bien es al virtual cómo lo preparas. Por ejemplo, estar en el lugar, aquí nosotros, pues ven cómo la preparamos. Se les pone, ya sea que quieran la michelada sola, este, digo, michelada, gringa, no sé, rusa, dependiendo lo que quieran. Y ya, este, ya, o ya sea la pura cerveza. Y aquí mismo se les destapa en frente del cliente y se les da. ¿A veces en el hielo puede ir el, que le echan éter o le echan? Ah, ajá, sí, se han escuchado. Pues sí, pero aquí regularmente no se les pone casi hielo, es muy nada. Y del hielo que ponemos, pues son de bolsas de las que traen ya de, ajá, de la fábrica. Por lo pronto, los expertos aseguran no haber riesgo de embriaguez si una mujer llega a beber un litro de cerveza. Esto podría ser, por la manera de asimilar el organismo, los grados de alcohol. Mientras tanto, la venta de micheladas es una de las más vendidas en la feria, donde las cifras de consumo podrían ser equivalentes entre hombres y mujeres. Con imágenes de Edgar Baez, Pan Informativo, Jesús Peralta Medina.